No, no me lo más No, no me lo más Ya, ¿qué te está hablando con tus tíos? ¡Échale! Jerónimo, bravo, bravo Jerónimo bravo, bravo, bravo y ahora viene Mirza Mirza, ¿no soy? Dale Mirza, dale, dale ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso, Seyber! ¡El aplauso, Seyber! ¡El aplauso, Seyber! ¡Echale, échale! Hermana Elvia, venga, échale, échale ¡Vamos, Hermana Elvia! ¡Vamos, Hermana Elvia! ¡Elvia, Elvia, Elvia! ¡Elvia, Elvia, Elvia! ¿Horra, Hermana? ¡Horra, Hermana, ahora! ¡En la ruptza, ahora! ¡Hernana, ahora! ¡Horra, Hermana, ahora! ¡Horra, Hermana, ahora, dice! Zig, ¡Ruja, Nelson! Anthony Ahora sí, dale la vuelta Esa sí, ¿qué pasó? La vuelta Elvia, la vuelta Ahora tú, la vuelta La vuelta Eso es, ahí está Aprendiste algo hoy ¡Qué bueno! ¡Dale el aplauso a Elvia! ¡Ok, ándale! ¡Cámonos, ándale! Como si de arriba Me dieron demasiado Ah, mira, ándale Como un regalo Que no te puedes decir Como si me amas Que me bajaras Una laburía Que no me dais Que no me dais O biessen Como un regalo Que no me dais Que no me dais Oh, you speak Spanish, right? Yeah, yeah, tú puedes, tú puedes hablar español Dale, dale, dale Tú eres de Guatemala Él es de Guadalajara ¿Te estás donde capaz? Dale aquí, dale aquí You can't move, you can't move Decía una palabra en español Comida Comida, ay, este es bueno, comida Otra palabra, otro, one more Cumpleaños Ah, cumpleaños Ajá, está bueno, kid Ahora, da vuelta De, 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 ya, de cerco Ahora, hey El aplauso para el pastor ¡Pontámonos a la iglesia! No, hermano, me está dejando, me está dejando vergüenza, hermano Estamos avergonzando la iglesia El aplauso para el pastor Muy bien, pastor Oiga, pastor, pero usted es de Cuba, ¿no? Oiga, yo estoy dudando si usted es de Cuba o no, porque Como si de a ti Me dieron demasiado ¡Ah! ¡Dale! ¡Uh! Pastor Felipe Ricardo Ahora viene Maribel Maribel Ricardo Dale, dale, dale El aplauso El aplauso a Elvia Vamos Elvia Vamos Elvia Marcos el aplauso Marcos Ahora dale la vuelta Muy bien Usted sí sabe, no, es que usted es profesional Mira, oh Eso está bueno Así se hace, ya ven Así se tiene que hacer Así se tiene que hacer Ok, ahora ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién nadie más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? El joven El sobrino ¿Quién más? Pedro No es como, como estás, como con mucho gusto, es bailar Dale, dale Está bailando el son de Guatemala Está bailando el son Pon tu mano a la espalda Y Maco, el son de Guatemala Maco ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Julia Mándale, mándale a la tía Mándalo para acá La tía Vamos, ven a tía Dile, dile, tía, tía Vamos, tía, venga Tía, no tenga pena Estamos en familia Como un regalo Ahí está Irene Dile, tía, ve la vía Mira, Julia, le dice ¿O te vas o te digo a papá? O dale la vuelta Bien El aplauso Ahora sí Eso, mero, hermano A ver Usted sí puede, hermano Usted sí puede Dale, dale El aplauso a ella No crezcas más Si puede, mira, a ver si usted sabe que puede No quiere demostrar su talento, ¿verdad? Ahora dale la vuelta Dale la vuelta Dale la vuelta Muy bien, eso está muy bueno El aplauso para la tía